robar 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 te has funcionado? yeah despues ya robar yeah robar 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 a 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 ya haya haya ya ya como como qué es lo que ha pasado no es inofensiva ahora no Dice, me lo he conseguido, yo. Ya, ya. Pero la mamá que ya está. Llega. La gana la tigre. Llega, mira, un poquito. Llega, la otra. En la cara. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tama, toma. Dejala, parada. Dejala, parada. Es que es ya en la cara